Buenos días a la audiencia de todo el país de desayunos informales. Hoy nos vamos a ocupar del cáncer de pulmón y de las últimas novedades porque nuestro invitado, distinguido oncólogo, acaba de retornar de la cumbre mundial de cáncer de pulmón que se realizó hace muy pocos días en Barcelona, España. Les presento entonces al doctor Wilson Golomar, jefe de oncología médica del INCA, el Instituto Nacional del Cáncer. Doctor, muy buenos días. Buenos días Juan Carlos, buenos días a la audiencia. Y bueno, un gusto compartir con ustedes, como siempre, las novedades que puede haber en esta materia. Sé que las hubo y muchas en Barcelona. Empecemos, ¿te parece bien por la prevención? Sí, efectivamente, uno de los tópicos en los cuales se insistió mucho es en la prevención y en los programas de screening de cáncer de pulmón. La prevención porque, bueno, es la forma realmente de curar definitivamente a los pacientes afectados por cáncer de pulmón. Y es, básicamente, pasa por los tres pilares clásicos o por alguno de los tres pilares clásicos que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Otro aspecto antes de entrar con los tratamientos, que hay muchas noticias y de avanzada, la biopsia líquida. La biopsia líquida se está imponiendo cada vez en todo el mundo. Es un elemento importantísimo porque es un examen no cruento que sirve para hacer un diagnóstico precoz y para la monitorización del paciente que está en tratamiento. ¿Qué hace la biopsia líquida? Es a través de la extracción de sangre o de otros fluidos corporales donde se investigan el ADN circulante tumoral, o sea, el ácido sosio ribonucleico, las células tumorales que desprende el tumor normalmente en la sangre y los exosomas, que son también productos producidos por el tumor. Doctor, en nuestro país, en la mayoría de los casos que ustedes diagnostican son en estados avanzados, por ejemplo, 3 o 4, no en estadio 1 o 2, por ejemplo. Lamentablemente, un gran porcentaje de pacientes, diría más del 50% de los pacientes que atendemos el Instituto Nacional del Cáncer, por lo menos en esa población, son estadios avanzados. Estadios 3B o 4. Por lo cual, son pacientes que no son pasibles de los tratamientos clásicos para lograr una curación. Claro, claro. Si bien hay pacientes, como habíamos hablado en alguna otra entrevista, oligometastásicos, que son aquellos que tienen 1 hasta 3 metástasis más allá del tumor primario, que son pasibles de tratamientos radicales locales con los cuales se logra la curación a pesar de haber sido metastásico. Ahora sí, las grandes novedades que se presentaron en Barcelona. Hablemos de la inmunoterapia, hablemos de la radio, de la quimio y fundamentalmente de la prolongación de la sobrevida, que ese es un aspecto central. Doctor. Bueno, sí, efectivamente. Por ejemplo, se ha demostrado que en pacientes oligometastásicos, o sea, los que hablábamos que tenían no muchas metástasis, sino pocas metástasis, la combinación de radioterapia con inmunoterapia prolonga la sobrevida 60 meses. ¿Cinco años? Cinco años. Pasamos de ocho meses a cinco años. De ocho meses a cinco años. Es un salto, pero impresionante. Es un cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Revolución en el tratamiento del cáncer. Porque la teleaudiencia obviamente quiere saber, ¿no, verdad? Y más que nada, algún paciente con cáncer de pulmón metastásico. Doctor, los tratamientos de inmunoterapia, todos ellos, pregunto, ¿están presentes en el Uruguay o solo alguno de ellos? No, están presentes algunos de ellos que, o sea, los que son dirigidos a lo que se llama la epidemia growth factor, que es un biomarcador de la célula tumoral. Hay dos, jefitinib y erlotinib, que los da el Fondo Nacional de Recursos para toda la población que tiene presente esas mutaciones con cáncer de pulmón. Dos los da el Fondo Nacional de Recursos. Que son de primera generación. De primera, bien. Los anti-EGFR irreversibles de segunda generación y los de tercera generación, que son los medicamentos que ya están adaptados a las resistencias que produce el tumor, esos se consiguen por recurso de amparo. O sea que inevitablemente... Inevitablemente por recurso de amparo. El paciente debe recurrir a la justicia. Lamentablemente, mientras no haya ensayos clínicos en Uruguay, va a tener que recurrir a la justicia. A la justicia y así el planteo seguirá el camino, como tú lo decías, del recurso de amparo, que generalmente los jueces son proclives a fallar a favor del paciente. Sí, en general sí, aunque hay que hacer una salvedad. También puede pasar que el recurso de amparo se gane y que luego el Ministerio de Salud Pública haga un recurso... Apele. ...para revocar esa decisión. O sea, se ha visto, ¿no? Ah, también digo, es bueno tener las dos versiones. Es decir, que en primera instancia el fallo del juez o del tribunal de lo contencioso o el juez de lo contencioso es favorable, apela el Ministerio de Salud Pública y en segunda instancia... Se puede revocar esa decisión. Se puede revocar. Ahora, ¿cómo evitamos los recursos de amparo? ¿Cómo obligamos a obtener esa medicación tan importante para algunos pacientes sin llegar a un recurso de amparo? Claro. Bueno, hay varias formas. Ensayos clínicos, riesgo compartido, compras conjuntas. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. De ensayo clínico estuvimos hablando hace muy pocos días con otro queridísimo amigo, colega tuyo, el doctor Gustavo Arroyo, que está haciendo mucho por el tema. Sí, está haciendo una unidad de investigación. Está haciendo una unidad de investigación en el CASMU. Y uno se pregunta por qué otras instituciones de salud no han avanzado con ensayos clínicos, porque esto es un gran beneficio para los pacientes, ahora estamos hablando, nada menos que los oncológicos. Sí, justamente, o sea, la semana pasada hubo una reunión de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica Uruguay, cuyo presidente es el doctor Huillos, y hubo varios de la colectividad oncológica latinoamericana, vino el doctor Carlos Barrios, por ejemplo, de Brasil, un uruguayo que vive en Brasil, especialista en ensayos clínicos, el doctor Osvaldo Arén, uruguayo que vivía en Chile, y ahora lo tenemos viviendo acá, especialista en investigación clínica, y dicen, el ensayo clínico es un derecho inalienable del paciente oncológico. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Wilson Colomar, placer, ¿eh? De haberte tenido recién retornado de España. Y no hablamos de la inmunoterapia, en realidad. Bueno, sí, hablamos. Solamente dos cositas. Más allá de algunas medicaciones, dos inmunoterapias nuevas que se pueden conseguir en Uruguay. El atesolizumab y el pembrolizumab. Y el nivolumab. Y con eso, diríamos que dimos la primicia de la inmunoterapia que ya está en Uruguay, mediante recursos de amparo en este momento, y que se puede conseguir y que prolonga la sobrevida hasta 60 meses. Maravilloso, ¿no? Hasta cinco años. Gracias otra vez, doctor Wilson Colomar, por estos importantísimos avances que nos ha dado para todos ustedes a través de desayunos informales. Ahora damos la vuelta a la página, ¿no?